¡Bueno! ¡Gracias! ¡Hay que bajarla junto al lado! ¡Bueno, bueno! ¡Cuidado! ¡No se va a la derecha! ¡La izquierda alante! ¡Una mejita! ¡Espacio, pero poco a poco! ¡No! ¡A la izquierda alante! ¡La trasera más despacio! ¡A la izquierda alante! ¡A la izquierda alante! ¡No se va atrás, eh! A la derecha, atrás, pierna a la delantera. ¿Cómo va a ir la primera? ¿Bien? La tercera va a ir bien. Quieta la trasera, quieta. La cuarta va a ir bien ahí. Y aquí está. Ahí va a ir bien.